Seis preseas de oro en su debut en los Juegos Escolares después de dos años de espera por la COVID-19 hacen soñar en grande a gimnastas y enfogueros Samuel Rodríguez Acobo de solo 10 años, pero cuatro de ellos practicando la disciplina. Atleta y entrenador de vuelta a los entrenamientos sin olvidar su primera experiencia competitiva. La mira está puesta en la próxima cita de los Juegos Escolares. Bien, contento. ¿Y por qué te sentiste contento? Porque me gusta que te guste. El atleta Samuel es el máximo acumulador, como te había dicho, en las anillas, en el cabo de salto, en las barras paralelas y en la barra fija. Siendo el máximo atleta ganador de medias en cuanto a escolares y juveniles de la competencia de gimnasio artístico. Para que un niño con solo 6 años comience la práctica de un deporte que demanda de mucha responsabilidad y horas de destreza para evitar errores en la altura, requiere de la estabilidad emocional en casa y el gimnasio. De ello nos comenta su padre. La familia general ha participado en su entrenamiento, en su apoyo, en la tranquilidad, que se sienta bien en la casa, las atenciones, todo. Además de las 6 presillas de Samuel, otros gimnastas de la Perla del Sur aportaron 4 medallas para que los varones del territorio se posicionaran en el primer lugar nacional. Mejor resultado de los gimnastas varoniles de la Perla del Sur en la cita a los colegiales. Desde Sinfuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.